Hembra mejorada Inti, parto de seis crías, son seis bebés, padre andino, recién nacido, tiene unas cuantas horas, acá tenés el cordón umbilical, acá están amamantando, madre de segundo parto, todas las que han sido bien saludables, por el tamaño, de la rica se ha decidido separarlos, acá no también, pero una cuantía de leche está recibiendo, también también con un suplemento, un multivit, aquí también, para que pueda ser más leche, acá está la mamá, hembra mejorada Inti, parto de seis crías en el cambero, marzo de 2018.